Respecto al ecumenismo que quieren lograr la Unión, si esto no ayuda, ¿por qué lo hacen? Esto vamos a hablarlo... ...en el ecumenismo de Unión que tanto... Sí, ¿por qué? Y esto no coincide con el ecumenismo, no favorece... No, no favorece el ecumenismo con quién, con el mundo islámico. Pero sí favorece el ecumenismo con quién, con los que van a ser víctimas de un terrorismo islámico, según se dice. Claro, el mundo cristiano se va a juntar para hacer piña. Y el mundo cristiano necesita un líder, ¿verdad? Un líder, un líder absoluto, y de la moral y de todo lo que queráis, que represente los valores de ese cristianismo por encima de todos y que todo el mundo lo reconozca. Bueno, de eso hablaremos un poco más adelante, ¿no? ¿Has encontrado los textos? A ver si tenemos un poco de suerte, tenemos un problemilla. Lo que os queríamos leer son unas palabras que aparecen también en un texto bíblico. Son citadas por Jesús y él, al mismo tiempo, las cita de un personaje, de un profeta del Antiguo Testamento, que vivió unos 600 años antes que él, más o menos, llamado Isaías. Y dice unas cosas que verdaderamente se podrían trasladar perfectamente a la misma situación de las personas ahora. Si tenemos suerte, lo vamos a leer. Gracias, señor. Estas cosas nos pasan por trabajar hasta las tantas de la noche. Sí, teóricamente tendría que ser casi lo último de todo. Bueno, ha habido una cosa que nos hemos saltado. ¿Y os habíais dado cuenta del día en que el Papa hizo estas declaraciones? 14 de septiembre del 2006. 14 del 9 del 2006. ¿Qué da eso? ¿Sumamos? ¿1 y 4? 5. ¿Y 9? ¿Cuánto? 14. ¿Y 2? ¿Y 6? 22. Sarkozy, ¿cuándo presentó esa ley? Señal de que el 22, ya recordáis, poder, fuerza, el impacto estaba asegurado. La victoria se va a ganar. ¿Entendéis? Este es el lenguaje de su misticismo. Ahora ya sabemos cuando hablan cuáles son sus símbolos. Ahora podréis entender las noticias que salen desde un punto de vista completamente distinto a lo que lo veíais hasta ahora. Porque ahora tenéis argumentos para entender las cosas. Y os daréis cuenta de que todo lo que está pasando no pasa porque sí. Sino que alguien lo está dirigiendo para que eso pase. En un bando y en otro. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Y nos sale? No va a haber suerte. No va a haber suerte. Bueno. Pues más o menos os lo refiero. El texto venía a decir de que teniendo ojos no ven ni oídos oyen. Antes, cuando Isaías escribió esto, hablaba dando un testimonio claro de cosas que eran evidentes y que gente que veía y tenía oídos no quería aceptar, aunque era evidente. Jesús dijo exactamente lo mismo a los de su época. Y ahora igual se puede repetir exactamente lo mismo. Porque cuante cosas tan claras e irrefutables como lo que estamos presentando, y aún... ¡Ah! Estos son chorradas. Teniendo ojos no verán. Y teniendo oídos no oirán. A mí me gustaría más estar en el siguiente versículo, que era el 6, que decía precisamente todo lo contrario. Que ojalá tengamos ojos y oídos para entender. ¿Entendéis? Pues bueno, pasamos directamente a la presentación, si nos sale. Teníamos filmado de tele... Bueno, aquí tenéis, ¿veis? El resumen del 14 de 2006. Otra extraña casualidad, ¿eh? ¿Cómo lo hace? Sí, vamos a ver un trozo de película. ¡Hala, qué bien! ¡Hala, cine! Pues es una noticia. Y es la misma noticia que estaba en periódicos, pero filmado de televisión, porque los comentarios... Es en catalán. ¿Lo entendéis todos el catalán? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo entiende? ¿Sí? Intentaremos, si no, traducir un poquillo. ¿No? Hay unos cuantos que no. Entonces, quedarnos prisa, porque os lo vais a perder. Bueno, no, ya intentaremos... Intentaremos traducir un poquillo. Bueno, vamos a hacer crueles, ¿eh? A ver si nos sale... La escena, claro, no la vamos a poder parar. Si acaso luego os daré un resumen. Id intentando captar todo lo que podáis, ¿vale? Si nos sale la escena, claro, que vamos a quedar mal a lo mejor. Si no nos sale. ¿Qué es esto? Alguien nos ha pinchado. Alguien nos ha pinchado. Si no responde, tranquilo. Momentos de incertidumbre. ¿Cómo estáis de chistes? Sabéis, hoy, si habéis mirado el programa, aún nos quedaba pendiente un tema. Era, ¿qué es el 666? Pero, sinceramente, después de ver el proceso de las charlas, creo que aún necesitamos un par de cosiras para llegar a entenderlo bien. Por tanto, y como además va a durar un poquillo, porque estará mucho basado en profecías, a más a más. Y eso quería deciros antes, no me había acordado. Si nosotros estamos presentando todo esto, y son cosas bastante irrefutables, diría yo. ¿Qué dirán cuando os presente aquí profecías escritas con un tiempo de anticipación bárbaro, y que se han cumplido al dedillo, y que son completamente demostrables con la historia en la mano? Bueno, no habrán argumentos, os lo aseguro, ni un argumento se podrá debatir eso. Y eso nos va a servir de base para hablar de las profecías que además se están cumpliendo en nuestros días, y de las pocas que faltan por cumplir. Digo, de las pocas que faltan por cumplir. En el tema del 666 vais a descubrir cosas que verdaderamente os van a sorprender muchísimo. Pero, vamos a hacer un cambio, pasaremos esa última charla, o esa charla, para más adelante, y el próximo día vamos a tratar, si tenéis el folleto, del tema que ponía Invo. Veremos qué significa eso, y cuál es este extraño juego de cartas, que describe mucho más que cualquier juego de cartas normal. Que realmente es impresionante. Ese va a ser el tema del próximo día. Si esto os ha sorprendido, pues el próximo ya, bueno. Ahora, el próximo, va a ser sorprendido, soy desde el ordenador, ¿vale? O sea que si os acerquéis un poquito de ahí, porque si no, no vais a ir solo de ahí. No sé, bueno. Yo me acerco para que quede también un poquito aquí. A ver, vamos. Es el vado de hoy, ¿eh? Teme por la seguridad del pontífice del Vaticano, ¿eh? Debido a las declaraciones. Bueno, esto son todos los titulares, ¿vale? El mundo islámico reclama al Papa Benéz Pensa, que renaix molt y suposante, va rebaixar la nobla violencia. La polémica estaba formulada y ha amenazado por que esta actividad disimila el de la internet de Rosamal. ¡Gracias! 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 La policía, las palabras de muertes, van demandables y de manifestaciones. 6 y 2 de Gacias y Jordania, 3 asignatcias atacadas, no se suman 24 horas. La policía, las palabras de muertes, van demandables y de manifestaciones. La policía, las palabras de muertes, van demandables y de manifestaciones. La policía, las palabras de muertes, van demandables y de manifestaciones. ¿És el primer paso de la policía, las palabras de muertes, van demandables y de manifestaciones. ¿Y por qué, todos tenemos la nuestra historia, y yo, en toda una vida de predicación, viví con los cristianos y las puras? Esto es para una nueva historia, pero ahora tenemos que mirar en adelante y ver qué podemos hacer para las próximas generaciones. No sé, dos plegates, después que el Pablo en la visita a Alemanya, esta semana va a visitar un emperador de la vida del siglo XIV, que ve que se llama un hombre que había apuntado violencia. El primer acto más académico popular va a visitar la violencia del siglo XIV. La violencia es compatible amb la natura de Déu i la natura de la vida del Vissan. En el primer acte más académico popular, va a visitar la violencia entre los versículos del siglo XIV. L'emparador va a dir, y se trata actualmente, ensenyeu malo que Mahoma va a votar de nuevo. Y trobareu cosas más malvadas y humanas con la su orden de estén en las partes del que se predicaba. Para usted, el padre de Dios, que es cuando era profesor de Teología de Alemania.